Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Candidato que rompió relaciones con castrismo gana primera vuelta de elecciones. José Antonio Cash gana la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Chile y busca derrotar al candidato de izquierda Gabriel Boric el próximo 19 de diciembre. De regular y malo fue valorado el sistema de salud pública en Cuba, según un informe de la OCDH. El sistema de salud pública de Cuba fue valorada por la población cubana de regular y malo, esto mediante una encuesta realizada por la OCDH. Los aspectos peor valorados por los ciudadanos son los abastecimientos de material médico y el acceso a exámenes. Vía Azul reactiva sus servicios pero solo aceptará pagos en dólares a través de tarjetas internacionales. La empresa estatal Vía Azul reinicia sus servicios aceptando solo pagos en dólares a través de tarjetas internacionales como Visa, Mastercard o American Express. Pese a que los cubanos utilizan las tarjetas en moneda libremente convertible emitidas por los bancos estatales para adquirir productos y servicios, estos no servirán para realizar el pago para transportarse a través de Vía Azul. Periodista independiente denuncia maniobras del régimen para enjuiciarlo. El régimen cubano intenta fabricar una causa judicial contra el periodista independiente Alberto Corzo informa este 22 de noviembre el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa. La causa estaría relacionada con unos carteles antigubernamentales que aparecieron en el poblado de San Pedro de Mayabón a unos 30 kilómetros del municipio Colón en Matanzas, donde también reside el director ejecutivo del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa. Familiares sobre juicio de manifestantes del 11 de julio en Artemisa. Están fabricando cargos, testigos falsos, todo es mentira. Muchos familiares están devastados, llorando, triste porque sabemos que lo que está ocurriendo allá adentro es una injusticia, dijo la esposa de Jeremy Salsines, uno de los manifestantes del 11 de julio. Activista de Cuba decide denuncia asedio de la seguridad del estado por convocar a marchar. En declaraciones al canal de YouTube del portal de noticias Cubanet, dijo que a su casa fueron a verlo agentes de la seguridad del estado para intimidarlo y que noche por noche está siendo asediado por grupos de comunitarios con palos, encabezados por el jefe del sector de la PNR y delegados del poder popular para golpearlo en caso de que salga de su residencia. David Martínez marcha en solitario en Cienfuegos en nombre de los cubanos que no pudieron salir el 15 de noviembre. El acoso y el terror que generó régimen con las largas amenazas de cárcel de reprimirnos es entendible, para que muchos de los que queríamos salir no lo hiciéramos, dijo el activista de Archipiélago. Carlos Manuel Álvarez y Yutuel Romero zanjan la polémica, estamos por la misma causa, te ofrezco públicamente disculpas por todos los excesos que tuve y que sepa la gente que estamos por la misma causa, le expresó Carlos Manuel Ayutuel a lo que este le respondió, te digo idénticamente lo mismo. Escritor cubano denuncia falta de medicamentos y demora en cirugía para su primo en hospital de Camagüey. Escritor cubano denuncia que debido a la falta de instrumentos en hospital de Camagüey, a su primo no le han realizado la operación que requiere con urgencia. Esposa de periodista cubano preso denuncia desatención médica y cambios en el régimen de visitas. Además de ser tratado como un criminal y negarle la asistencia médica tras el fallo renal, ahora solo puedo visitarlo cada 40 días, manifestó este domingo Heraldi Frometa, esposa del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca. Te matamos nosotros, periodista Héctor Luis Valdescocho recibe amenazas. El periodista y colaborador de ADN Cuba Héctor Luis Valdescocho recibe nuevamente amenazas de muerte a través de sus redes sociales. Si no te mata lo que puedes tener, te matamos nosotros. Dice un mensaje que le enviaron a su messenger este 22 de noviembre. Según denuncia Valdescocho, quien le envía este mensaje es un usuario de Facebook identificado como Julián Jiménez Ortega, con una imagen del fallecido dictador cubano Fidel Castro como foto de perfil. Luis Manuel Otero y Michael Osorbo rechazaron ofertas del régimen cubano de libertad por exilio. La curadora de arte y activista Amelie Ramos declaró que la policía política ha condicionado a manera de chantaje la puesta en libertad de los dos artistas. Animalistas cubanos denuncian las condiciones de abuso y explotación en que viven los animales en finca de los monos en Havana, donde está el ejemplo del estado de respeto de los animales, donde está la exigencia de la responsabilidad. ¿Quién responde? Carlos Manuel Álvarez denuncia amenazas a él y a su madre tras polémica por los Grammys de Patry Vida. El mensaje denunciado por Álvarez proviene de un usuario de redes sociales que utilizando un lenguaje ofensivo y sin argumentos, llega a decirle que no va a poder caminar libremente por Estados Unidos y menos por Miami. Archipiélago reafirma que sigue siendo una plataforma de acción ciudadana. En la comunicación aclaran que Archipiélago se define como una plataforma de acción ciudadana que busca impulsar un nuevo pacto social, un modelo de república que integre los anhelos de todo el pueblo cubano. Aseguran que esta organización ciudadana acoge por diferentes ideologías sin definir un proyecto político propio, elementos que podría limitar la genuina voluntad de la nación. También expresaron que esta plataforma se coordina de manera horizontal y democrática y presentan como valores fundamentales el civismo, la inclusividad de la diversidad, la democracia, la responsabilidad con la vida y la seguridad de la comunidad. Igual reafirmaron como sus objetivos generales al empoderamiento ciudadano, la construcción del tejido social y el fomento de iniciativas para establecer una sociedad democrática. Asimismo, expusieron sus líneas de trabajo en lo que adelantan para contribuir a la liberación de todos los presos políticos, proporcionar espacios para participación ciudadana y conquistar los derechos fundamentales de la ciudadanía por vías no violentas. Nos despedimos de una nueva edición de Noticias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.